¿Sabías que podemos desarrollar enfermedades tremendamente graves por no saber gestionar las emociones negativas de enojo, ira, enfado? Estate muy atento a los siguientes minutos, porque pueden cambiar tu vida para siempre y sobre todo salvarte de situaciones muy desagradables. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Vamos a hablar hoy de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad, que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia. Siempre te digo que no fallan los principios, fallan las personas, porque no los aplican bien. Y vamos a hablar de enfermedad, vamos a hablar de una cosa que nos atañe a todos. O sea, la salud es una de las cosas más importantes de la vida, sin no decirte la que más. Siempre digo, una persona sana tiene miles de deseos. Una persona enferma, solo uno. Si sabes cuál es el único deseo de una persona enferma, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Es tan simple como eso. Entonces, la salud es la base de construir una vida espectacular. Si no tenemos salud, lo primero que queremos en la vida es salud, porque sin ella no podemos hacer nada. No quiero decir que es lo único importante. Si tú tienes mucha salud y no tienes dinero, pronto perderás la salud también, por el estrés de la agonía de no tener dinero. Si tú tienes muy buena salud, no tienes dinero y no tienes amor en tu vida, pronto perderás la salud. Porque la salud y el amor están muy, muy, muy relacionados. De hecho, la salud, dicen los expertos, y lo tengo comprobadísimo, y así lo explico también en la saga La Voz de Tu Alma, es totalmente emocional. Nosotros vivimos en un mundo psicosomático. Psique, en griego, significa alma-mente, y somas, en griego, significa cuerpo, lo que significa que el alma y la mente enferman al cuerpo. Cuando tú no eres capaz de controlar tus pensamientos, digo en la saga La Voz de Tu Alma, el universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Cuando tú no eres capaz de dominar tus pensamientos y las emociones, automáticamente tu cuerpo se enferma. Si tú estás en un mal estado mental y emocional, el cuerpo va a reflejar exactamente lo que tienes en el interior, porque el exterior siempre es un reflejo del interior. Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Mi exterior es un reflejo del interior. Por eso la enfermedad, primeramente de todo, hay que sanarla en el interior. Hay que cambiar la vibración, hay que cambiar el estado vibracional, hay que cambiar la frecuencia vibratoria en la que está nuestro cuerpo y todas las células de nuestro cuerpo. Y cuando nosotros cambiamos la vibración, automáticamente el cuerpo sana. Por eso hay terapias como el biomagnetismo, como la bioneuromoción, como la biodescodificación, como todas terapias que son mentales y emocionales que cambian automáticamente el efecto en el cuerpo. La creencia, el estado mental en el que estamos toda la mayor parte del tiempo, entre el 95 y el 98% de nuestros pensamientos vienen del inconsciente, vienen de la creencia, la creencia es lo que crea. Y hay enormes estudios que nos indican esto. Así que tenemos que estar muy, muy atentos a cuál es nuestra vibración. Y te preguntarás, Lain, ¿entonces el enojo en qué te enferma? Pues te diría en casi todo. Vamos a hablar de algunas de esas cosas. Otra cosa que debes darte cuenta es, y yo siempre explico, en mis eventos, cuando la gente viene a los eventos hay un apartado que es de tomar conciencia. Y les digo, cuando les hablo de desengramar, que es liberar emociones del pasado, les digo, estás tan enfermo como tus secretos. Estás tan enfermo como tus secretos. El primer paso para el cambio es la conciencia, es darnos cuenta de en qué estado mental y emocional estamos la gran mayor parte del tiempo. El problema de las emociones negativas es que se agregan una hormona que se llama cortisol. Y la hormona del cortisol sirve para algunas determinadas cosas de la vida. Está relacionada, le llaman la hormona del estrés. Y es la hormona del mecanismo de huida, el mecanismo de ponerte a salvo, el mecanismo de protegerte. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esto te sirve, por ejemplo, cuando hay un peligro real. Si vas a cruzar la calle y de repente viene un coche súper rápido, ¡pum! Esa hormona hace que no te quedes ahí paralizado y que vayas rápido y que corras y que te salves, ¿no? Eso funciona. En ese momento es muy importante. Pero, ¿qué ocurre si, debido a nuestro nivel de vida, estamos todo el tiempo estresados, todo el tiempo con el cortisol al máximo nivel? Lo que empieza a ocurrir es que en nuestro cuerpo empiezan a aparecer enfermedades. Porque, entre otras cosas, el cortisol constante empieza a crear un medio interno ácido. Y sabemos que la enfermedad está directamente relacionada con la acidez. No con lo contrario, que es la alcalinidad. Sabemos, ya han descubierto muchos médicos, aunque muchos otros no lo acepten, quizás porque tengan intereses, que la alcalinidad... En la alcalinidad no puede existir la enfermedad. Así que siempre que haya enfermedad es por acidez. Y una de las cosas que crea mayor acidez en el cuerpo es el cortisol. Y el cortisol viene del estrés. Y el estrés viene de no gestionar bien tus pensamientos y emociones y entrar en emociones negativas. Además de todas las enfermedades que tú puedes atraer, y ahora hablaremos un poco de ellas, cuando tú estás en el cortisol, cuando estás en la hormona del estrés, tu aura, tu frecuencia vibratoria, se acorta. Así que, a nivel de atracción, a nivel de atraer las cosas que deseamos en la vida, perdemos toda capacidad. Por eso es tan importante mantenerte en un estado tranquilo, relajado. Jesús de Nazaret, en la Biblia, que era el gran metafísico que enseñaba a manifestar la realidad, quita la religión de por medio, decía, dadle a cada día vuestro afán. Y también les indicaba a sus discípulos, no os enfadéis, poned la otra mejilla. Si un hermano os hiere, poned la otra mejilla. No os enfrentéis, no os enfadéis. ¿Por qué decía eso? Por egoísmo propio. No lo hagas porque te va a perjudicar. Entonces, no entres en emociones negativas. El perdón era la base, era la base de la manifestación. Tanto para Jesús de Nazaret, como si habéis leído un curso de milagros, como si habéis leído toda la filosofía antigua, el Tao, el budismo, textos judíos, cristianismos, textos árabes, textos de los Vedas, de los yoguis, todos. El perdón porque es la liberación emocional de las cosas negativas que nos impiden, porque vibraciones similares vibran juntas, atraer todo lo bueno de la vida. Pero es que además, no solamente te impide atraer lo bueno, sino que somatizas, porque vivimos en un mundo psicosomático, todo lo malo de la vida en tu cuerpo. Entonces, casi todas las enfermedades que terminan en itis, gastritis, colitis, amigdalitis, todo eso son enfermedades causadas por enojo. Son enfermedades causadas por inflamación que te viene del exceso de cortisol. La inflamación es el mal del siglo XXI. Un cuerpo inflamado, debido al estrés, a la mala alimentación, etc., afecta a todo el organismo, incluido a tu capacidad mental. Así que tú no puedes crear una gran vida si tienes un cuerpo inflamado y no puedes tener un cuerpo desinflamado si lo tienes lleno de cortisol y lleno de estrés. Eso es algo muy importante que debes entender. También entiende, puede derivar en enfermedades mucho peores que todos conocemos. Así que tienes que ser muy consciente. Decía Jesús de Nazaret en la Biblia, conoceos a vosotros mismos y seréis conocidos y reinaréis sobre el universo. Así que tienes que conocerte a ti mismo, cómo actúas y si realmente estás reteniendo todas esas emociones. La emoción no se trata de no experimentarla, se trata de no retenerla. Experimentarla y retenerla o no tratar de experimentarla es retenerla directamente. O sea, cuando tú no te expresas, te enfermas. Esto es algo que debes entender desde ya. Cuando no nos expresamos, nos enfermamos. Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Cuando no me expreso, me enfermo. Y también, uno de los mecanismos de curación y de sanación es la expresión. Porque liberas todo eso al sistema nervioso y eliminas todos los quistes que tienes en tu interior emocionales. Que a veces se traducen también en físicos. Muchos de los quistes que aparecen son emociones retenidas. Así que, las emociones hay que expresarlas. Cuando tú te enfades, que te va a causar todas esas enfermedades, cuando te enfades con alguien, tienes que pasar por un proceso. Primero, de liberación de la emoción. Muchas veces, por no crear males mayores, no podemos directamente liberarlo y expresarle a la otra persona porque causaríamos un conflicto mayor. Entonces, es importante que lo verbalices. Y aquí hay varias técnicas. Puedes colocarte delante del espejo y verbalizarlo y decir todo lo que piensas como si se lo estuvieras diciendo a la otra persona. Puedes coger un papel y un bolígrafo y escribir todo lo que sientes. Puedes coger una almohada y gritarle a la almohada. Te pones la almohada para que no se enteren todos los vecinos. Pero gritas, te desestresas, eliminas o incluso puedes pegarle a la almohada si quieres. Porque, mira, hombre, no está bien. Lo que no está bien es que te enfermes o que acabes agrediendo a alguien. No. Coge la almohada, libera toda esa ira, libera toda esa frustración porque aquello que no liberas te enferma. Se enquista y se enferma. Estás tan enfermo como los secretos que nunca contaste. Debes liberar todas esas emociones. Es súper importante. Aplica todo eso y luego aplica el perdón. Cuando hayas liberado la emoción y te hayas deshecho de ese veneno porque enfadarse con alguien y no liberarlo es como esperar que alguien beba veneno y que tú beberte el veneno y que alguien se muera. No. Te vas a morir tú porque lo tienes tú el veneno. Entonces eso hay que liberarlo. Una vez lo has liberado con las herramientas que te acabo de decir y es importante que lo hagas. De hecho, es una de las herramientas aquí en Supraconciencia que hablo de cómo manifestar deseos. Una de las partes, son cuatro pilares. Uno de ellos es el de sanar el programa, liberar el programa. Y una de las cosas que hacemos para liberar el programa es liberar todo ese trauma y toda esa frustración con una técnica que se llama desengramar, romper engramas. Entonces, que son las conexiones neuronales que hacemos que forman las creencias. Entonces, es importante que liberes eso. Una vez has liberado eso, ¿qué tienes que hacer? Una vez has liberado eso, tienes que perdonar. ¿Cómo se perdona? Empatizando con la otra persona. Nadie puede matar una mosca si estás súper feliz. Cuando uno no está feliz es cuando hace el mal. Así que si la otra persona te ha hecho algo que no debería, simplemente es porque no es tan feliz en su vida. Y tú dirás, la India, ¿a mí qué me importa? ¿Qué culpa tengo yo de que la otra persona esté frustrada en su vida? Ninguna. Pero tenemos que aprender a empatizar. pobrecito, que lo está pasando mal, que lo está pasando mal y por eso está haciendo eso. Entonces, cuando empatizas con la otra persona y te das cuenta de que en muchos momentos de tu vida tú has estado en tu situación, si ahora estás bien en tu vida, agradece que estás bien y has encontrado ese camino y compadécete en compasión. La compasión es otro de los secretos de la manifestación. La compasión te eleva a estados gamma, que son unos estados cerebrales de hiperconciencia, de supraconciencia. Cuanto más tiempo estés en esos estados, más puedes conectar con lo que yo llamo la mente supraconciente y ahí es donde todos tus deseos hasta los imposibles se crean. Entonces, el estado de compasión para la manifestación de deseos es súper importante y la compasión se tiene no cuando ves a alguien que lo está pasando mal y no te ha hecho nada. El mayor grado de compasión es a una persona que te ha dañado y aún así eres capaz de empatizar y compadecerte de ella y sentir lástima porque sabes que lo está pasando mal en la vida. Decía un gran sabio de la antigüedad, ten en cuenta que toda persona con la que entras en contacto está librando una gran, dura batalla. Ten compasión. Si tú logras esto, te vas a volver un maestro manifestador, vas a liberarte de la enfermedad y vas a empezar a traer y a manifestar cosas maravillosas en tu vida. No me lo creas, comprébalo. Así que bueno, sin más, aplica todo lo que te he dicho en este vídeo. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete a este canal, no te pierdas ningún vídeo, tengo un montón de vídeos atrás, mira todas las listas que tengo de reproducción y todos los vídeos, hay herramientas poderosísimas para poder manifestar tus deseos y poder solucionar todos los conflictos en la vida. Así que suscríbete y mañana viene otro vídeo súper espectacular. Si quieres ir un paso más allá, entonces imagínate todo lo que vas a encontrar en el interior de las páginas de la saga de la voz de tu alma. Esto está transformando la vida de literalmente millones de personas en todo el mundo. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlo y recomiendo estudiarlo junto con el nuevo entrenamiento de supraconciencia. La parte más práctica, recomiendo estudiarlos en conjuntos. De hecho, te voy a dejar aquí abajo el enlace a la web y vas a ver que hay un enlace donde están los dos juntos. Te lo enviamos a cualquier parte del mundo con la empresa DHL y en pocos días lo recibirás en tus manos y empezarás a ser uno de mis estudiantes. Sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. ¡Chao! Hola chicos, mirad esto, ¿vale? Os quiero enseñar una cosa porque cuando os digo que este entrenamiento de supraconciencia es una pasada, es que es verdaderamente espectacular. Mirad, hay una cosa que muchos de vosotros no sabéis, os lo voy a enseñar, ¿vale? Aquí en el curso de supraconciencia, cuando tú entras en lo que es la plataforma online, veréis, hay aquí en la parte de historias reales practicando principios de supraconciencia. Este curso ahora mismo tiene 286 lecciones, pero sigo subiendo lecciones a diario, ¿vale? Muchas veces me preguntáis ¿cuál es el entrenamiento más importante que ha de leer de atracción y tal? No lo había, así que lo he creado, ¿vale? Pero os quiero enseñar una cosa, ¿sabíais que la gente más, que tiene mejores resultados del planeta, todos ellos han practicado los principios que enseño en supraconciencia? Mirad esto. Michael Jackson debía su éxito a estos principios. Mirad. ¿Sabías que Michael Jackson se puso como como objetivo vender más de 100 millones de copias de Thriller? Y mirad lo que hacía, ¿eh? Cada vez que se registraba en un hotel cuando garabateaba la cifra de 100.000 en el espejo del baño. Mirad. Esto está lleno de frases de... Mirad. Él se escribía se escribía todo. Mira. Seré mágico. Son escrituras que él se hacía a sí mismo practicando todos estos principios. El espejo del dormitorio de Michael Jackson. Estoy muy agradecido de que yo soy un imán para los milagros. O sea, quiero que veáis que realmente, realmente, los principios funcionan. Una carta que se hizo él a Michael Jackson para sí mismo en el 94 diciendo lo que quería ganar. Un millón a la semana de dólares en ese momento. O sea, que la gente más exitosa del planeta practica estos principios. El resto no. Mirad. Programa mental de pensamiento y de subconciencia para ser el mejor Michael Jackson. entonces él se creaba su propio, mira, confianza, fe, tal, en su cabeza y la, 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 ¿cómo se llama? La firma de Michael Jackson. Entonces, quiero que entiendas que todos estos principios son reales. Bueno, todo esto lo tienes aquí en el entrenamiento de supraconciencia que como siempre te digo es espectacular. Te voy a dejar aquí abajo en el enlace para que lo puedas conseguir y empieces a entrenarte conmigo. De hecho, fíjate aquí, bueno, está toda la parte teórica, práctica, etcétera. Y aquí hay una parte donde hablo de aumenta tu fe con las celebridades. Y hay un montón de celebridades hablándote de todos estos principios de ley de atracción, de principio del mentalismo, de cómo manifestar tus sueños, de cómo manifestar tus deseos, de cómo atraer lo que sea que quieras atraer, de cómo practicar todo esto. Entonces, funciona de verdad.